Estoy en mi derecho de defender mi honor Y es hora de que aprendas a valorar mi amor Es tiempo de quitarte la máscara que cubre Mentiras y traiciones y todo lo demás Ya sé que es imposible que aceptes la verdad Pero estoy decidida a no dejarte más A mí el valor me sobra para mirar de frente Quitarte lo insolente a ti que más me da Ahora me vas a escuchar Ya me harté de tus tantas mentiras Yo no juego a la mala, ya ves Pero tal parece que a ti te fascina Ahora te voy a enseñar Que conmigo todo es a la buena No me importa, te puedes marchar Pero dile a esa que yo soy tu dueña Y si no, pregúntale a tu corazón Las cosas que planeaste no te han salido mal Ahora estás con ellas, mañana Dios dirá Hoy vives en su mundo y olvidas que la vida Te cobra lo que haces siete veces siete veces siete más Ahora me vas a escuchar Ya me harté de tus tantas mentiras Yo no juego a la mala, ya ves Pero tal parece que a ti te fascina Ahora te voy a enseñar Que conmigo todo es a la buena No me importa, te puedes largar Pero dile a esa que yo soy tu dueña Gracias Muchas gracias